En un pie, se lesionó, mira, ahí lo estamos viendo precisamente y bueno, está recuperado de ese esguince de tobillo y ha jugado espléndidamente hoy porque ha estado increíble con 23 puntos, ha jugado 18 minutos no ha sido de los hombres que más han jugado pero aún así, máximo anotador del encuentro con un 100% en tiros de campos, un 100% en triples y un 100% desde la línea de tiro libre porque no ha tirado ninguno para empezar pero me refiero que intactos, inmaculados esas estadísticas de Andrés Nocioni después de superar un esguince de tobillo Ha sido un partido tremendo de Andrés Nocioni ha jugado muy bien me sorprende el 100% en tiros de 3 porque él no es un excepcional tirador 5 de 5 Pocos rebotes, con lo cual me imagino que no habrá hecho falta esa aportación de él isla es un partido de la línea 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 que está viviendo Gracias por ver el video.